Audio Jungle Bueno, pues buenos días a todos y comentaros que el motivo principal de esta rueda de prensa era básicamente explicar por un lado por qué no ha habido declaraciones desde hacía mucho tiempo por mi parte y por otro lado atender a las preguntas que quisierais hacerme vosotros los periodistas que os habéis congregado aquí entonces, respecto a lo primero por qué no había comentarios ni declaraciones mías desde hacía ya varias semanas o meses básicamente ha sido porque al principio cuando me incorporé al club pues tenía una idea sobre lo que era la gestión de un club de fútbol una idea muy teórica y quizá me equivoqué en mi forma de participar en determinados aspectos del club vi que esa participación afectaba de forma negativa a la plantilla y creí que lo mejor a partir de determinado momento era mantenerme al margen y realmente pensé que los que tienen que hablar pues son los protagonistas de lo que está ocurriendo dentro de un equipo que son los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, etcétera y básicamente ha sido eso he dejado que los chicos pues salaran en el campo y fuera del campo cuando alguna vez les habéis tenido que hacer una entrevista o los miembros del cuerpo técnico en la sala de prensa o igual en las entrevistas que os han dado y ellos son los protagonistas verdaderos de lo que ocurre yo simplemente asumí mi rol que era el gestionario del equipo llegaban comentarios o llegaban críticas a través de redes sociales que yo no entendía la verdad porque yo me estaba dedicando a gestionar una empresa igual que hacía con la otra que tengo o las otras que tengo y seguía trabajando, trabajando en ello que es lo único que entiendo, trabajar trabajar en los proyectos que tengo para que salgan adelante entonces bueno, pues a raíz de ahí cuando ya he visto que las críticas llegaban a un punto que no correspondía pues decidí dar esta rueda de prensa para precisamente explicar el porqué el porqué he estado al margen respecto a la situación del club tampoco entendía de dónde provenían las confusiones o malentendidos porque el club sigue su camino creo que deportivamente lo estamos haciendo bien o muy bien todavía queda margen de mejoras por el potencial de los jugadores que tenemos dentro de la plantilla y llegar a ese margen de mejora lógicamente la instabilidad dentro del cuerpo técnico que ha habido en los primeros meses de temporada ha afectado mucho, muchísimo y ahora lo que estamos buscando precisamente es lo contrario encontrar ese punto de equilibrio dentro del estado anímico de la plantilla que ya creo que se está consiguiendo y en el deportivo pues que al final todas las piezas encajen con las incorporaciones que se han producido durante este mercado de invierno y que esto empiece a funcionar como la máquina en la que hemos puesto tantas ilusiones todas, afición y miembros del club y por el tema económico también comentaros que la situación sigue con normalidad el club ha afrontado los pagos que podrían haberle hecho desaparecer como son las instituciones públicas que son los más complicados de hecho no podríamos estar haciendo una ficha de un jugador que no sea español si no tuviéramos los certificados a corriente de pago con Hacienda y la Ciudad Social que no solamente es que los haya afrontado el club es que además la liga los ha afrontado directamente entonces ha sido la propia liga quien ha dicho oye mira, hay que pagar a Hacienda y la Ciudad Social por desgracia la deuda que se había generado con Hacienda es de tal volumen y tenía tanto retraso que ha supuesto unos recargos y unas sanciones considerables el por qué se ha llegado a este punto lo desconozco yo lo que sí tengo son notificaciones de Hacienda al club y que no me habían sido entregadas ni las había recibido directamente yo donde se estaban denegando aplazamientos que se habían en su momento también solicitado que tampoco entiendo como dentro del fútbol profesional se pueden llegar a solicitar ciertos aplazamientos de deuda tributaria porque en teoría debería llegar para eso ni más pero bueno ya no entramos a hablar de eso entramos a hablar de que se habían producido una solicitud de aplazamientos que se habían denegado y que no me estaban siendo comunicados con lo cual a mí cuando me ha llegado el paquete me ha llegado la bola pero muy grande pero se ha hecho frente a todo se ha hecho frente a todo eso la plantilla y el resto de miembros del club están cobrando al día y no existe deuda que se esté generando durante la temporada a la que no se esté haciendo frente porque sinceramente creo que que la viabilidad de una empresa tiene que ser cubrir su día a día ahora bien existe una deuda con otro tipo de acreedores proveedores de una serie de trabajos que se han realizado al club principalmente obras de construcción que por un lado me generan mucha duda toda la gestión de esas obras de construcción por diferentes motivos y por otro lado el club no tiene disponibilidad para poder hacer frente a esas deudas pero a ver como acreedores que son del club pues tendrán que hacerlo mejor para este equipo y tendrán que adaptarse a un calendario de pagos hay un despacho que está haciendo una gestión de lo que es la deuda del club una estructuración de deuda que en todas las empresas o en muchas empresas que han sufrido un golpe importante a nivel económico se ha dado y no pasa nada se reestructura la deuda se ponen unos plazos de pago en los que el club pueda hacer frente y se espera que ese club o esa empresa vaya evolucionando vaya generando más negocio para que el día de mañana pues todo se pague con normalidad ¿cuál es el objetivo de esta empresa? de este negocio? es volver mínimo a la segunda división este equipo tiene que estar en segunda división en tres temporadas máxima máxima y de hecho esta temporada tenemos que pasar ya a segunda B que estamos teniendo resultados a veces un poco bueno un poco negativos bien yo siempre he considerado que el equipo que aquí se ha creado ha sido con la idea puesta en segunda división B muchas veces hay equipos de segunda división B que si juegas en determinados campos de fútbol pues tienes dificultades para desarrollar tu juego y en tercera división encontramos muchos campos de fútbol que son difíciles son difíciles pero bueno es normal en campos de fútbol hay muchísimos municipios hay muchos equipos que tienen esos campos y hay que adaptarse a esas dificultades lo estamos haciendo y bueno al final el equipo está tirando para arriba de nuevo y espero y deseo que el equipo esté en los play-offs cuando acaba la temporada y lo que sí tengo claro es que si estamos en los play-offs estamos en segunda así que tenemos estoy convencido de que si tenemos un equipo en los play-offs va a superar cada eliminatorio cada eliminatorio y bueno por mi parte hay poco más que decir si queréis preguntar algunos temas concretos o sobre cualquier sobre cualquiera materia si queréis hablar de deuda si queréis hablar ahora se ha ido hace poco un comentario sobre la deuda de un exjugador yo por lo que tengo entendido por lo que tengo entendido a ese jugador oficialmente puede tener una deuda que él esté reclamando extraoficialmente a mí lo que me han dicho es que a ese chico se le pagó todo solamente que no pues bueno pues o no se hizo firmar o se hicieron las cosas de aquella manera o se le pagó una cantidad por encima de lo que se le debían en otras y se entendió que ya con eso compensaba lo que a él se debía por otra parte y bueno pues al no firmar pues el chico ahora tiene oficialmente la posibilidad de reclamar lo está haciendo bien yo creo que no no sería o no es lo más lo más justo pero bueno ahora tendremos que ver cómo afrontamos el sitio y poco más que los proveedores que nos están apoyando o proveedores que nos están apoyando en esta reestructuración de deuda el día de mañana cuando este proyecto esté arriba tendrán su recompensa y los que nos están complicando la vida que sí que hay algún proveedor que nos está complicando la vida pues le daremos batalla hasta el final porque no nos parece justo el que haya unas deudas que desde mi punto de vista vuelvo a repetir es un punto de vista propio aunque sí que es cierto que ha sido auditado y peritado por otras personas esas deudas deberían cuantificarse en la mitad aproximadamente de lo que figura en los libros de la contabilidad del club entonces digamos que yo considero que aquí las cosas no se han hecho todo lo correctamente que debería haberse hecho y aunque es mi responsabilidad afrontarlo lo haré de la manera que no afecte al ritmo del equipo porque lógicamente el equipo y sus supervivencias es lo primero yo creo que una vez que las instituciones oficiales están al día y no ya no tenemos ningún problema para poder seguir funcionando el tema de los acreedores pues tendrá que ir adaptándose al ritmo que vaya avanzando el club es decir crees que hubo un sobrecosto ¿no? estoy convencido estoy convencido de que había un sobrecosto importante lo que pasa es que bueno aquí hay dos opciones o presentas una denuncia o incluso una demanda ¿no? vas por vía civil o vía penal podría ir por cualquiera de las dos vías ahora mismo o lo dejas estar no sé qué hacer estoy ahora mismo en esa tesitura no sé qué hacer si lo dejo estar voy por vía civil o voy por vía penal aunque ahora mismo tendría pruebas para ir por cualquiera de las dos vías una vez que dice ha liquidado la cantidad que se leía con organismos públicos ¿qué dinero queda por recibir de la liga y cuál es la deuda que tiene ahora mismo el club? el dinero que queda por recibir de la liga está embargado está embargado porque hemos recibido varios embargos de diferentes proveedores que es una de las cosas que yo me quedo un poco sorprendido cuando llegué al llegar aquí al club pedí una relación de contingencias jurídicas de las cuales me dijeron que había simplemente una que era de Paco Ceraboza pero que esto ya lo he transmitido alguna vez pero que esto estaba ganado por los diferentes motivos por los que había sido el despido y algunas operaciones que se habían efectuado dentro del club y que tampoco parecían muy muy normales ¿no? y el caso es que cuando yo aterrizo aquí lo que me encuentro es una reunión con un abogado de Murcia que me presenta aproximadamente con unas 15 causas abiertas que sí que había acuerdos cerrados y calendarios de pagos pero calendarios de pagos y reales porque todos estaban condicionados a unos pagos de la liga pero la liga lógicamente cuando ha llegado o he llegado yo a hablar con ellos me han dicho no, no, no primero Hacienda es una sociedad entonces ha sido cuando Hacienda ha sacado su lista y es cuando han ido apareciendo todos estos procedimientos el último desapareció de forma bastante sorprendente al final de año pasado que me dejó clavado que fue una reclamación de IRPF del primer trimestre en el que el club estuvo en el fútbol profesional en la segunda división que fue el cuarto trimestre del año 2017 que hay un impuesto presentado a cero a cero cuando en teoría aquí tendríamos que tener cerca de 50 entre jugadores y empleados del club cerca de 50 personas y se presentó a cero entonces claro esto está yo en diciembre este año he ya hecho frente a él a través de la liga básicamente y bueno y ya está y poco más la liga hará con lo que queda por cobrar hará frente a esas reclamaciones o esos embargos presentados por diferentes acreedores y el resto que no cobren tendrán que adaptarse a que el club pueda permitirse la deuda con la federación la estás afrontando tú personalmente la deuda con la federación ya en su momento se llevó un calendario y igualmente se está cumpliendo con todo ello para que el club sigan en funcionamiento entonces el otro día me preguntó un compañero vuestro si subimos a segunda B el club puede seguir jugando vamos el club seguirá jugando en segunda B y en segunda cuando lleguemos ¿es viable? si no se asciende deportiva del trabajo claro si no se asciende ¿es viable? ¿no es que a jugar un club? a ver el club será viable o es viable en función del calendario de pagos que estamos haciendo la restitución de deuda yo la estoy haciendo en base a los ingresos previstos en las próximas temporadas yo no cuento a nivel económico con que el club suba si contara con esos ingresos me estaría equivocando a la hora de gestionar una reestructuración de deuda entonces si el club permanece en tercera económicamente podrá seguir afrontando los pagos de la reestructuración pero es que yo no he venido aquí a estar en tercera división vamos ni yo ni supongo que los 22 jugadores de la plantilla o 21 porque no sé si al final estamos pendientes de un fichaje si se incorporara o no yo creo que los jugadores que están aquí quieren llegar a segunda división B este año no estamos perdiendo vamos no hemos venido a como hacen algunos equipos a llegar a los playoff para jugar a las seminatorias llenar las arcas del equipo para la siguiente temporada y que nos eliminen antes de subir la segunda vez nosotros venimos aquí a los playoff eliminar a todos los equipos y nos hubiera sentado por desgracia por la biosimpeza de este club hay que diferenciar la parte económica de la parte deportiva por las dos temporadas también la pasada y la presente usted como profesional de la gestión ¿han engañado al club la misma gente que estaba en el club? yo no puedo acusar a nadie de engaño lo que yo sí puedo decir es que las personas alrededor de este club y dentro de este club no han hecho las cosas de forma diligente y que eso ha supuesto un quebranto económico al club de una dimensión considerada porque si hay un IRPF a cero sabiendo y siendo consecuente de que eso era imposible y que antes o después iba a venir ese recargo o esa sanción económica entiendo que hay lo voy a dejar en un momento una presunta negligencia sí es que no hay más que decir es lo mismo que he comido yo y tenía tiene cuantificado a cuánto llegó la deuda del club cuánto más incrementó hasta dónde llegó la deuda del club finalmente ha podido llegar a 2.700.000 euros de los cuales en este momento en este momento podría estar rondando los 600.000 nomás sí bueno depende de que si consideramos o hacemos caso a lo que reclaman en algunas causas judiciales que se están pidiendo costas etcétera luego al final suponemos que ahí se llegará un acuerdo y entrarán dentro del calendario de pagos de los proveedores de los proveedores no ejecutamos que sigan cobrando en ese aspecto lo tengo claro el acreedor o proveedor que ayuda al club tendrá mi teléfono abierto y toda la comunicación necesaria y el día de mañana cuando este proyecto tire se verá recompensado el que no pues tendrá las puertas cerradas del club en todos los aspectos ¿en qué situación se ha acertado? ¿está el tema de los campos de fútbol? ¿cómo? ¿el tema de los campos de fútbol en qué situación se ha acertado? creo que estaba en tema de abogados incluso se intentó hacer una quita no, es que había muchos proveedores en los campos de fútbol entonces con algunos se está llegando a acuerdo y con otros con otros no principalmente el mayor incremento de deuda corresponde a a esas obras que se hicieron tanto dentro de las instalaciones del estadio como fuera en los campos de fútbol y las mayores irregularidades que yo he encontrado provienen de ahí de todos estos trabajos ¿cuánto dinero lleva puesto Roberto Torres la directora en Lorca? es un tema que creo no es más apropiado hablar de ello no es apropiado para mí el Lorca el fútbol club es una de las empresas más son las que son las que tengo responsabilidad y y trabajo día a día para que esto continúe en funcionamiento y que continuará continuará pero no hace hace unos meses estuve discutiendo con una persona que en su momento pues consideraba mi amigo es director deportivo de la división y tuve un enfrentamiento y él me decía en la conversación que tuvimos me dejó una cosa que da su opinión y dice mira un club tiene su destino marcado sea el que sea pues bien quizás este club tenía su destino marcado y tenía que desaparecer en su momento pero como yo no creo en el destino ni creo que las empresas por sí tengan que desaparecer creo que todo es una cuestión de gestión si gestionas bien algo tira para arriba si gestionas mal desaparece intento aprender de mis errores creo que cuando llegué también aquí a este grupo cometí muchos errores intento corregirlos algunos los he podido corregir otros pues son errores que han permanecido y que y que bueno pues tuvieron sus consecuencias pido perdón a las personas a las que haya podido afectar esos errores y tengo que seguir funcionando ¿Cuál ha sido su mayor error? mi mayor error ha venido yo creo que ha sido dentro del ámbito deportivo si el haberme implicado o haber querido implicarme en en una serie de 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 áreas que creo que no me correspondían hay que aprender a veces a base de golpes ¿Ha llegado incluso bueno llegó a sonar la posibilidad de un grupo inversor estaba también interesado en el club a final de temporada podría a lo mejor sumarse unirse para sacar el proyecto adelante no sé si hay algo esa situación adelantado avanzado si el futuro está ligado solo a Roberto Torres o podría haber alguien más el futuro el futuro en segunda B si estará ligado a otros grupos inversores en segunda B en tercera división no 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 hay apoyo porque tampoco es necesario en tercera división y porque tampoco nadie va a venir a hacerse cargo de un club en una categoría como es tercera con la deuda que tiene entonces mientras que estemos en tercera yo me encargaré de gestionar el equipo y de administrarlo cuando estemos en segunda B buscaré un apoyo que nos ofrezca la garantía suficiente para que el club siga avanzando en sus objetivos que ha habido gente que quizá ha perdido la ilusión porque la grada es la que la que está manifestándose al principio y habían casi mil personas últimamente muy poquitas ¿por qué creen que ha ocurrido eso? la verdad es que no lo sé no lo sé porque sí que es cierto que ahora mismo se está viviendo en el fútbol lorquino una situación que es única y que debería de ser aprovechada por la gestión hay dos equipos en la misma categoría en puestos de playoff disputándose esos ascensos que estarán ahí a final de temporada y esto yo creo que es un motivo de poder de poder aprovechando y venir aquí a ver a ver jugar a sus equipos el Lorca Fútbol Club que es al que yo veo todos los fines de semana despliega un fútbol que merece la pena ser visto que merece la pena ser visto en los partidos que hemos jugado obviamente hay partidos en los que es más difícil jugar pero por el general hacemos muy buen fútbol y se disfruta cuando se viene aquí a ver jugar al equipo en lo que la deportiva no le he visto jugar apenas a principio de temporada un par de partidos o tres pero vamos supongo que estarán también desarrollando un buen juego tienen buenos resultados y sería motivo para que la gente viniera aquí a jugar al equipo nosotros estamos con unos precios muy accesibles para en general los aficionados y no entiendo por qué no viene más gente a disfrutar del fútbol aquí yo creo que hay motivos para venir precios baratos buen fútbol goles que podría haber más goles sí pero bueno lo está viendo sí creo que debería la grada animarse los aficionados venir aquí vamos con mayor afluencia en cada partido y ver las verdades más llenas quizás también la afición se ha visto un poco no sé si ha podido ver un poco decepcionada porque yo haya desaparecido al principio tenía más actividad en redes sociales pero realmente la explicación de por qué desaparecido ha sido la que os he comentado por dejar un poco a los jugadores que sean los que los que hablan sobre el juego sobre el terreno del juego y si es así pues también pido perdón porque no era mi intención yo no estoy no quiero no voy a fallar a nadie no voy a fallar a los aficionados el equipo va a seguir funcionando el objetivo que tenemos como os he dicho es en una división en tres temporadas entonces sí que sería bonito porque hay muchos jugadores que estoy convencido que nos van a acompañar en esta carrera son jugadores jóvenes los que tenemos en el equipo como también he comentado antes con un potencial tremendo que muchos de ellos todavía tienen que desarrollar ese potencial y la afición que venga nos va a ver crecer con el equipo entonces yo creo que es muy bonito ver a jugadores que les has visto desarrollarse desde que estamos aquí en tercera división hay una palabra que utilizamos mucho y que quizás muchos nos gustaría fusión fusión de los dos equipos en los equipos esto es muy bueno no se descarta ninguna vía siempre y cuando si esa fusión significa una mejora para la ciudad a nivel deportivo y para los clubes yo estoy hablando de que fusión sí pero va a haber apoyo a esa fusión porque si me dicen no, no os fusionáis o nos fusionamos pero va a seguir habiendo cierta apatía por por el fútbol de cara a cierto sector pues entonces para qué no vamos a fusionar yo el local fútbol club desde que lo lo estoy gestionando vamos estoy implicadísimo estoy a muerte con este club entonces cada día significa más para mí cada día lo siento más entonces para mí el local fútbol club significa mucho el año que viene cuando lo vayamos al ascenso significará más entonces si existiera una fusión tiene que ser porque el resultado de esa fusión va a significar algo todavía mejor para el club pero si una fusión no aporta nada no hay fusión no sé si tenéis alguna pregunta ¿tienes una cuenta anteriormente la posible incorporación de un nuevo fichaje ¿cómo está esa situación? es un jugador que tiene que tiene nacionalidad extranjera y por tanto estamos esperando a situación de avisado si se resolviera pues incorporaría y si no pues no podría ¿qué demarcación? pues es centro del campo bien señores gracias a vosotros audiojungle 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 Gracias.